Desde hace tiempo vendo en Amazon específicamente en su librería digital en Kindle y he tenido muy buenos resultados, realmente muy buenos resultados vendiendo en México, en Brasil, en España, en Estados Unidos, Canadá, Japón he vendido, no me preguntes por qué, no sé, pero he vendido también allá en la India, etcétera, etcétera, en todos los mercados que está Amazon he vendido y bastante bien. He encontrado que son tres puntos clave los que debemos de cuidar. El principal, palabras clave. Si tú vendes en Amazon, ya sabes que solamente son pocas palabras clave que te permite Amazon colocar y hay un truco, hay una estrategia, hay que utilizar las palabras clave adecuadas y cambian obviamente para cada persona, cada autor. Segundo punto que hay que tener cuidado, la portada. A un gran amigo que desafortunadamente ya falleció hace unos días, menos de un mes que falleció, alguna vez lo ayudé con esto, una asesoría personal y le decía como nuestro libro es como si fuera nuestro hijo, no le vemos defecto. Entonces vemos la portada o hacemos nosotros la portada que no tenemos experiencia y creemos que es una super portada y no es así. Hay que tener también ciertos requisitos para portada y así Amazon le va a dar más importancia. Increíble, pero cierto. Él lo probó todo lo que te estoy comentando, los tres puntos y por supuesto se elevaron sus ventas. Tercer punto, precio adecuado. Muchas personas colocan ciertos precios y no son los adecuados. También cambia un poco de mercado a mercado, pero hay tres precios realmente. Una estrategia de tres precios y si utilizas cualquiera de estos vas a tener más éxito. Estás vendiendo en Amazon o vas a vender. Tengo un super curso, un super entrenamiento para que tengas éxito no solo en Amazon, sino en todos los lugares donde esté publicado tu libro. O si quieres publicar con un editorial, bueno, ahí vas a aprender varias estrategias para que consigas publicar y obviamente para que consigas distribuirlo y venderlo. Te dejo abajo en la descripción. Te dejo el link para que te inscribas a este curso y créeme, te va a funcionar. Te garantizo, te lo garantizo y si no te regreso tu dinero, te va a funcionar. Te garantizo, te pierdoos y si no te pierdoos. Gracias por ver el video.